de tránsito, ustedes no van a comunicar de cierta forma con el conductor para poder ayudar a este joven que está con su hijo y que lamentablemente está esperando la grúa. Dice, ya prefiero no bajarme del auto porque el agua ya está, pero hasta arriba. Buenos días. Buenos días, sí, entendí la situación del conductor. Respecto a los desvíos de tránsito, mantenemos un desvío de tránsito en Tupper para que los vehículos no continúen hacia el oriente y lo estamos encauzando hacia el poniente para que retorne nuevamente o hacia el Club Íbico o hacia Buche para que tomen vía alternativa y no se encuentren con esta situación. ¿Cuánto rato va a durar el corte? Aprox. Eso venía a preguntar al personal municipal para ver cuánto tiempo estimado que ellos tienen de trabajo para poder sacar, retirar el agua de la calzada. Perdone que lo interrumpa, teniente, pero esto es absolutamente insólito. O sea, la manguera que están ocupando tiene orificios. Está llena de orificios. Me imagino que no tiene que ser así porque la idea es que pueda succionar toda la agua y lograr sacarla. O quizá es la técnica. Pero, pero, no lo sé, Monse Julio, no lo sé. No. ¿Será una técnica nueva? No, se está tratando ahora de juntar la manguera. Pero tiene orificios la manguera. Es que se equivocaron de manguera y trajeron la de riego por goteo. ¡Segi! No sé, pero está salpicando desde todos lados, desde la manguera azul. No, pero no puedo creer que tenga hoyitos todos tan parejos. No. No, si es tan, tan acierta es... No puedo creer que... Me dan ganas de quedarme durmiendo. No sé para qué me le ando. Ya, yo creo que está... No sé para qué me le ando. Pero, ¿será verdad esto? O quizá es una técnica que no conocemos. Por favor, Dani, te gusta. No, pero es que hay un... Hay que remortear esto, de todas maneras. Es que más me gustó la Dani. Es que se va a enojar, Monse Julio. Y vamos, ¿tán bien? Mira, está conversando ahí con el teniente. La propia curiosidad del periodista. Joven, joven, le puedo hacer una consulta muy cortita que me llama la atención. ¿Esos orificios de la manguera, son normales? ¿Funciona así o está rota la manguera? Está rota la manguera. ¿Rota? Sí. Ah, ya, porque ese trapo está recto, no está saltando nada de agua. No, está rota, está rota. Es que no hay una nueva. Hay que tener mangueras nuevas y una motomba nueva, porque está mala, igual la motomba. Está riquísimo. Mira, una nueva acá. No, sí, fueron a buscarla allá. Van a buscarla. Van a hundar todo el resto de agua. Pero, ¿sirve de algo igual aunque esté con un pequeño? Sí, igual estamos chupando agua, un poco de agua. La idea es succionar, empezar a retirar todo el agua. Sí, para que... Están trasladando el agua para otro lado. Para que vayas en los vehículos. Excelente, muchas gracias, joven. Ahora van a ir a buscar unos coladores para sacar el agua. Que tienen mucha ganas. Fueron a buscar otra. Tienen 20 coladores en el... Que esta información... Yo lo único que he dicho es que esta información no salga al mundo. Que esta información no dé la vuelta al mundo, por favor. Mira, esa es la... ¿Sabes qué? Esa manguera está como con... No pusimos rebugnante, no pusimos rebugnante en la mañana. Oye, pero te lo pongo en la pena. Oye, la solución. No puedo creer. Pero, ¿cómo no van a saber que la manguera está robada? Es que esa manguera hay que darle baja. Nadie lo compró. ¿Por qué está guardada? Esa manguera la guardaron mal. La Dani. Hasta cuchillada. La Dani. La Dani. Es su incredulidad. Sí. Es una nueva técnica. Julio no te ría, pero es que es impresionante. Es que es impresionante. Es que tiene muchos sueños. Nos dicen aquí que quizá es una manguera que mandó al Ministerio de Agricultura para... ¡No! Ay, no, vale, vale. Ah, la pagaron porque era... Por eso el amigo quería que... Por eso el chiquillo no quería que lo mostráramos. En la tele. Oye, esto es como una de Santiago. Por lo que yo escuché, este canal de regadío o el sistema de riego del Parque O'Higgis no es de Aguas Andinas. Entonces, todo lo que es la mantención parece que es municipal. No, no es de Aguas Andinas. Claro. La mantención es municipal. Absolutamente confirmado. Pero, ¿de quién es la manguera? Si eso es lo que es por... ¿De quién es la manguera? La pregunta de hoy. Oye, llamemos al manguera. De la municipalidad de Santiago, Monse. Pero, el departamento de manguera de la municipalidad... Haz mantención. ¿Cómo está mandando la manguera rota por la municipalidad? Oye, la verdad es que... Es que Chile tiene estas cosas, estas cosas novedosas. Estas cosas novedosas. Y como nadie informa también que la manguera está mala porque... Pero mira... Y me lo... Y me lo ocurrió. Oye, y por... Tampoco lo podéis parchar porque son... No, pero si no... Ciertos miles de ojitos. No, si no... Pero paramos. O sea, los juguetes no podrían pasar. Es que llega un señor con masking a parchar la manguera. Ahí ya sería la solución. Ya cumplió su vida útil esa manguera. Oye, pero es que no puede ser. Claro, la Uber yo creo que la Dani se emboló porque son los chorros bastante como... Como parejitos. Organizados, parejos. Claro, como que parece Diego por gota. Claro, parece Diego por gota. Es que están como sincronizados. Eso, eso. Es más, tienen una diferencia de centímetros entre ellos que es igual. O sea, es simétrico. Parece luz simétrica. Es una rotura simétrica. Pero tú reporteaste y el caballero que está trabajando ahí dijo que la manguera está rota. Que no es que sea una nueva técnica. Yo no iría para allá porque ustedes están enojados por nosotros. Y ahora dejó de trabajar la bomba, parece, ¿no? Ante un mal peor. No, si igual está funcionando. ¿Sí? Está funcionando, pero de a poquito. No, si de aquí a mañana en la mañana sale mucho el chorro. Está inundando todo el bandejón ahí de los bolones de las piedras. Ahí llegó la grúa. Y los chiquillos de la motobomba. La grúa humana. Están ayudando al vehículo. La primera grúa de la humanidad. La grúa humana. Es un tesoro de confederos. Oye, estamos, estamos al debe, estamos al debe en el país. Oye, ¿y en esa calle queda la ex un emico? Ahí o no, Dani. A la vuelta, a la vuelta. A la vuelta está la que ya no se llama un emico y le vamos a decir siempre un emico. Me carga cuando me cambian los nombres de las instituciones públicas. Porque esta solución de empujar pudo haberse tomado a las 6.35. No sé si quedó el paño a las 6.30. No, porque parece que bajó el agua. Con la motobomba. Y llegaron los chicos que están ahí con la bomba, que no son culpables de nada. Si no están ayudando, lo ayudaron ahí a... Dani, ¿no puedes reportear más acerca del estado de la manguera? La información era que venía la grúa al camino y que se estaba instalando la bomba. Y finalmente... Dani, queremos saber la causa y qué pasó con la manguera. El origen de todo esto. Dani, adelante. Oye, esto es muy bueno. Es que, Monse, mira, ¿para qué te voy a mentir? El joven no me quiere hablar. Pero en realidad lo único que te puedo explicar es que sigue funcionando la motobomba. Incluso yo escucho aquí el ruido ambiente que produce la motobomba. Pero no pueden hacerlo más fuerte porque... ¿Qué pasa si lo hacen más fuerte? Los orificios, que son muchos, te podría decir que son más de 30 o quizás más en la manguera, salen con mucha fuerza. Entonces lanzan agua hacia arriba, entonces tienen que hacerlo lento pero seguro. Y eso es lo que están intentando. Sacar el agua y va absorbiendo. Claro, y están como devolviendo el agua que está en la calle a este canal de regadío que viene siendo la rejilla que está al fondo. Que es la misma imagen que está atrás nuestro. Esta rejilla que aparentemente está abierta. Hay un hoyo que está abierto. Y allí es donde están devolviendo el agua, Monse. Parece que tiene una técnica para trabajar con un hoyo, ¿ah? Que es lo que estoy pensando. Me está empezando a hacer sentido. Oye, parece que hay una técnica para usarla con el hoyo. Porque tú decís, porque fueron con la manguera con hoyo. A lo mejor... No, si el caballero le dijo a la de ahí está mala la manguera. No, no, sí, no, sí. Mira, y ahí lo... No, pero aún estando mala, aún estando mala, es que eso es lo que digo. Aún estando mala se la ingenian para que salga poquita igual, pero que haya un tránsito, ¿ah? Entonces por eso no la cambian, porque aún estando mala hay una capacidad de trabajo todavía en esa manguera. El ingenio, el ingenio ahí de los chicos. Oye, Dani, pero igual tengo otra duda. Recién tú estabas con el camarógrafo, si pueden volver, ¿a dónde están botando el agua que están sacando? Pero la están botando también... Ya, vamos para allá. ...a un canal o a una... Mira, es que ya me lo explicó... A un ducto o algo... Mira, muy amable este joven, ¿cómo se llama usted? Marco. Marco. Mira, Marco, que está trabajando en la fotobomba, me explica la situación. Sí, puede ser, puede ser. El agua comenzó ayer en la noche, producto de que el agua del canal de regadío se salió. ¿De dónde viene esa agua? Justamente de ese hoyo que estábamos mostrando anteriormente. ¿Qué pasa? Que se empezó a arrastrar tierra, basura, y el agua se rebalsó y salió. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? Empezar a sacar el agua de la calle y volver a dejarla en una parte de este canal de regadío, que es la que está acá al lado izquierdo. Que supuestamente esa parte está buena y que puede correr el agua. Exactamente, exacto, exacto. Entonces, esa parte ya corroboraron que está buena. Si devuelven el agua a ese sector, ya el agua puede llegar al Parque O'Higgins, que ese es el objetivo final. Oye, música de final de una película. Ahora, quiero que cambiaran de manguera. Música emocionante. DJ, ha llegado una manguera nueva. Si ustedes se fijan en pantalla, esa manguera tiene cara de ser nuevita de paquete. Pero la prueba de fuego será cuando comience a funcionar. Oye, ¿está confirmado? ¿Está confirmado que el otro lado del canal está pasando, no? ¿Está confirmado? Sí, está absolutamente confirmado. Atención, atención, va a empezar a funcionar. Marco me dijo que ya está llegando esa agua al parque. No voy a estar inundando ahora para el otro lado. Atención, no voy a quedar inundado Santiago ahora porque es verdad. Oye, pero Marco me acaba de levantar el dedito y me dice que esa manguera está en perfectas condiciones. Atención, atención. Y le digo algo, Marco es muy bueno y dirigente del primer minuto. Desde la primera vez que enfocamos, él venía como trotando, corriendo adelante con las mangueras, con los motores. No los verdes, el que usted ha hecho esto, Marco, siempre vino adelante y después fue a buscar otras cosas. Sí, el de celeste azul. Parece que ahora hay que os para el motor. Ahí estamos. Por eso quiero. Ahí está. Esta película no ha terminado. Ahí está. No, es que de verdad. Tuvo que apagarlo. Vamos, vamos, vamos. Hagamos fuerza, Chile. Chile, hagamos fuerza. Gran Chile. No sé, hay dos motores. Hay dos motores. Por algo hay dos motores. Por algo hay dos motores. Ahora se empezó a inflar la manguera. Mira, ahí está. Se empezó a pasar el agua. Mira, a esas se infló bien. Igual le echo de menos los chorritos. Es la entretenida. Ahí está. Ah, pero van a seguir ocupando la otra, Julio. Igual. La van a seguir ocupando. Ahora tienen dos motobombas. ¿Cómo? Si tienen dos motobombas. Es que la otra es una técnica, la técnica... Entonces van a poder ocupar las dos. La otra técnica es una técnica suave. Es presión baja. Saca poquito, pero aporta. ¡Poquito más! Ahí está, ese sí. Ahí, ahí, ahí. Mira, ahí está la reja. Ahí, el otro chorrito. Y el otro chorro más... Es bajito. Y ahí también la están poniendo en el... En el otro desagüe. Pero está confirmado que ese desagüe está... En la otra entrada de agua. Pero yo creo que, claro, está confirmado que ese desagüe va para algún... No va a causar otra inundación, Dani. No queremos ser... Mal pensados, a mala onda ni nada, pero igual hay que... Interés periodístico, básicamente. Nuestro Dani, la succionaron. Mira, el caballero del auto sí salió. Mira, estábamos conversando a la distancia con Juan, pero Juan está al otro lado. Si quieren, vamos a conversar con Juan. No, está de ocho manguera más. Está demostrando poder ahora. Está demostrando poder el equipo de pelotona. Vamos a acercarnos a Juan para preguntarle cómo está la cosa. Los policías se querían reír de nosotros. Mientras mostramos la manguera. Se van a sacar una docena de mangueras. Mira, llegó otra manguera. Ahí está, por eso. Modelsita de paquete. Tiene su orgullo. Y la tiró, y la tiró, y dijo... La tiró, la tiró. Ahí está la manguera. Esta es la buena. Bueno, tiene su orgullo. Tiene que... Obvio. Es que no pasó la revisión. Oye, lo importante es que esa manguera, después de todo esto, se ve de baja. Ahí está botando todo el agua, mira. Mira el movimiento de la manguera. Claro. Ve la diferencia entre un chorro y otro. Ahí está. Conoce la palabra de Dajo, ¿no? Oye, pero la otra hay que botarla. Yo creo que la otra ya cumplió su vida útil, porque se nota que la otra manguera está carreteada. Y sirvió lo que sirvió, pues si también tiene que tener su tiempo de uso, que ya... Hay que dejarla descansar. Se merece su momento. Se merece una buena jubilación. Te pasa con algunas cosas, ¿no? Tranquila, ya cumplió su misión en esta tierra. Te pasa con algunas cosas. A mí, por ejemplo, a mí se me hace el olla aquí abajo en el pantalón y me cuesta darlo de baja. Por eso no me quiero tampoco hacer leña al árbol caído, porque a mí por lo menos le pongo un parche, le meto... Sí o no, le pasa, ¿no? A uno le cuesta romántico. Se llama desprenderse o dar de baja. Esa manguera a lo mejor tiene algunas historias que no sabemos. Quizás. Es una manguera que participó y succionó mucho. De mil batallas. Esa manguera succionó mucho. Eso tenía que haberlo hecho yo. Mil batallas. Pero, claro, yo creo que esa manguera estuvo en grandes... En batallas, por sí. En grandes eventos, claro. Es una manguera épica. El El Espinojo.